Estimadas señoras y señores, soy Enrique Asorey, cónsul general de España en el noroeste de Estados Unidos, con residencia en San Francisco. Me siento muy honrado de participar en esta celebración del Día de la Hispanidad en el estado de Oregón. De hecho, tenía previsto viajar a Salem para estar más cerca de todos ustedes en este día, pero desafortunadamente la pandemia ha impedido que tengamos una celebración presencial. Por esta razón, me dirijo a ustedes a distancia para enviar un afectuoso saludo tanto a mis compatriotas residentes en Oregón como a los miembros de las comunidades hispánicas de todo el estado y a los ciudadanos de Oregón en su conjunto. La hispanidad es una gran comunidad constituida por gentes muy variadas de diverso origen, repartida por los cinco continentes, pero que tenemos todos en común el usar, el pensar, el hablar y sentir en la lengua española. Una lengua que, como he sabido, se hablaba ya en esta hermosa tierra americana mucho antes que el inglés. Una lengua que nació y que se ha ido desarrollando a través de las aportaciones de los diversos pueblos que a lo largo de los siglos han llegado hasta España, con frecuencia de forma violenta, pero no les tenemos rencor, porque aunque nuestros antepasados combatieron muchos de ellos, también se mezclaron con ellos y de todos ellos hemos aprendido algo. Un ejemplo de esto son los pueblos árabes, de los cuales España sufrió no una, sino varias oleadas invasoras y que, sin embargo, nos han dejado su huella cultural. Ejemplo, en nuestro idioma, en el habla. Todos los que hablamos español usamos palabras árabes o de origen árabe a diario, aunque no nos demos cuenta. De esto nos hablará alguien con mejor conocimiento de causa que yo, dado que es el tema al cual hemos dedicado nuestra celebración en este año. Celebremos, pues, la hispanidad que en su más profundo sentido de mezcla de razas y de culturas, es decir, en su sentido de mestizaje, no es en absoluto opuesto, sino todo lo contrario, perfectamente compatible con la celebración de los pueblos indígenas, muchos de los cuales constituyen, precisamente, una parte esencial de la hispanidad. Por eso es tan importante que sigamos celebrando juntos y cada vez más unidos nuestra herencia común hispánica dentro de nuestra diversidad. Ojalá así sea. Inshallah.